Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy acá con el oso Prato, oso querido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo tranquilo. Bueno, gracias, creo que ya es como la tercera vez que estás acá en el canal, ¿o no? Tercera vez creo, segunda o tercera. Así que bueno, nada, muchas gracias. Ya nos conocemos. Es más, mira, creo que la cuarta vez. ¿La cuarta? Y metimos reto de los 90 segundos, preguntas picantes, ping pong mundial. El de los 90 segundos no me acuerdo cómo vamos a salir, ¿eh? Porque me parece que me robaste. Ah, tuviste, tuviste, ah, esperamos a varios. Sí, te conviene, ¿eh? Y ahora, bueno, una entrevista más normal, preguntas y respuestas. Sí. Y cerramos con un pimpocito al final. Dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta que es, ¿cuál fue tu mejor y tu peor temporada futbolísticamente, si tenés que analizar? Y mi peor futbolísticamente temporada, creo que fue cuando, el año que debuté en Tigre, que me costó adaptarme. A randar. Sí, me costó randar, pero puede ser ese. Y la mejor, mira, tuve algunos años, bueno, fueron varios. Sí. Y sí, 2018, obviamente. 2013 en Vélez, 2015 en Atlético Mineiro, 2018 en River, sobre todo mitad de 2018 a mitad de 2019 en River. Ajá. Esa etapa. Esas dos o tres etapas fueron buenas. Bien. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los defensores más complicados para un 9 de tus características? Más complicados para mí. ¿Y los que más chocaste? No, no tanto por el choque, sino los más difíciles. Bueno, alguno de Rodrigo Cayo, que jugaba en San Pablo, que ahora está en Flamengo. Ah, sí, Bruto también había. Había alguno, el flaco Schiavi. Ah, pero no. Y eso que lo agarré viejo, viste. Imaginate. Lo agarré viejo, lo agarré viejo al flaco. Pero era bravo, era mañoso. Después estaba Escudero, no sé si se acuerdan de Escudero, el que jugó en Argentino Junior. Uy, ya que tú. Sí, era medio mala leche Escudero. Pero sí, más o menos eso. Bien. Vamos con la siguiente. Te quiero preguntar, ¿cuál fue más importante? ¿El gol a Boca en la final en la Bombonera o en el Bernabéu? Bravo, che. ¿Difícil quedarte con uno, o sea que? El del Bernabéu ya era el segundo tiempo de la segunda final y con ese no. Si no, perdí, íbamos perdiendo. Si no, perdí. Con ese, con ese. Te quiero ver el Bernabéu, sí. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién fue el director técnico más influyente de tu carrera? Y Ricardo Areca me acomodó para realmente hacerme entender qué era lo que yo podía dar. Bueno, y después Marcelo influyó mucho en mi mentalidad. Bien. Bueno, mira, justamente, ¿dónde lo ves dirigiendo a Marcelo Gallardo? Que se lo sondea de todo el mundo. Todos lo quieren tener, obviamente, un fenómeno. Lo que pasa es que yo conociéndolo y después de haberlo tenido y creo intentar entenderlo un poco que va a ir a un lugar donde a él realmente le den las herramientas para, no digo hacer lo que quiera, pero para realmente tener un proyecto de club no solo del primer equipo, sino más institucional, inferior y creo que no sé si se lo pueden dar muchos eso, pero para mí va a ser un club grande de Europa. Perfecto. Tiene la capacidad de hacerlo, pero bueno, es una persona que necesita estar bien seguro de las chances que le dan. Bien. Y según su juego, más o menos, ¿en qué liga lo pondrías vos? Según su juego, según el funcionamiento. Según el juego, para mí es un entrenador de liga inglesa. Premier, ¿no? Así rápido, dinámico. Le gusta la dinámica, le gusta la agresividad. Claro, ¿no? Que los laterales suban, van, vienen. Sí, además del fútbol inglés. Bien. Bueno, sobre Ricardo, te quiero preguntar, ¿por qué crees que Gareca no pudo enderezar a Vélez con su gran trayectoria? No, yo creo que Ricardo tal vez llegó esperando que capaz que las cosas sean con una solución rápida y tal vez se sintió asallado por la situación de que iba a necesitar más tiempo. La verdad que no sé, pero es muy difícil darte una respuesta porque ni yo la tengo cita, no tengo idea. Ojalá él hubiese seguido porque, como hablaba en la nota que dice antes, es Vélez y uno nunca quiere que los grandes ídolos se vayan así. ¿Y ustedes, como plantel, como grupo, intentaron de convencerlo para que no se vaya? Sí, yo, respetamos la decisión, pero intentamos que él entienda que queríamos que siga, pero bueno, cuando uno toma una determinación así, ya por más que te digan lo que te digan, ya la decisión está tomada. Está tomada, bien. Bueno, te quiero hacer justamente unas preguntas sobre Vélez, que fue tu último club. ¿Quiénes pensás que son los responsables del momento que está pasando Vélez que, bueno, lógicamente no es bueno? No, creo que todos tienen una cuota de responsabilidad, tanto jugadores, dirigentes, todos, pero de la única manera que se sale adelante es con la unidad de todos y dándole para adelante y seguir luchando. ¿Cómo era el vínculo entre los referentes, que quizá, bueno, vos, Jara, Godín, y los jóvenes del plantel, que eran muchos, ¿no? Porque Vélez tiene mucho inferior y siempre saca muchos pibes, pibes, pibes. Bueno, ¿cómo era ese vínculo? Muy bueno, muy bueno. La verdad que religión también está a la vista, lo bien que nos llevamos los chicos con los más grandes. Pero bueno, como decís vos, hay muchos chicos y siempre hay que ayudarlos. Bien, te hago la última de Vélez con el diario del lunes. ¿Te arrepentís de haber vuelto a Vélez? No, nunca. No. Perfecto. Él es mi casa, así que nunca me arrepiento de haber vuelto. ¿Dónde te gustaría continuar tu carrera? No, no sé, no tengo un lugar... ¿Fijo? No, 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 que sea... lo que sí quiero es ir a un lugar que me quieran, que quieran contar conmigo, así que no... ¿Y que tengas minutos? Sí, sí, obvio. Eso es fundamental, no, pero no es jugar. Sí, jugar, necesito jugar. ¿Te ves jugando la Copa Libertadores este año? ¿Es probable? Ah, ojalá, ojalá. ¿Estaría bueno? Sí, estaría bueno, pero bueno, nunca sabe quién puede llamar. ¿Qué mensaje de despedida le darías a los hinchas de Vélez? Ah, que sepan que les tengo un cariño muy grande, que ojalá nos volvamos a ver en algún momento y que sepan que les voy a estar agradecido eternamente. Te hago la última y pasamos a las preguntas ping pong. ¿En dónde soñás que sea tu posible retiro en un futuro? ¿En dónde soñás, Edejo? No, no, la verdad que no tengo ningún lugar. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿viste? Vélez, River, pero bueno, también Estados Unidos. Ojalá sea alguno de esos dos clubes, pero difícil. Bueno, cerramos con las preguntas ping pong. Dale. ¿Quién es el mejor 9 del mundo? El mejor 9 del mundo es... Pautaro. ¿Y del fútbol argentino? Del fútbol argentino, Beltrán. ¿Quién es el mejor 9 de la historia del fútbol argentino? ¿El mejor 9 de la historia del fútbol argentino? Y a mí me gusta el Vati. Bien. A mí era el Vati. ¿Tu gol más importante? Mi gol más importante, bueno, ahí en el Bernabéu. ¿El arquero que más te costó? El arquero que más me costó, Víctor, de Atlético Mineiro. ¿Y el defensor que más te pegó? El defensor que más te pegó, bueno, el flaco Schiai. ¿Jugaste incentivado económicamente? No, nunca. ¿Copa Libertadores o Champions League? Copa Libertadores. Sí. ¿Bar sí o bar no? No, para mí Bar no. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? No, último minuto. ¿Patear el primer o el quinto penal? Primer. ¿Otro puesto en el que te hubiera gustado jugar? De cinco. ¿Un amigo que te haya dado el fútbol? ¿Un amigo? Sí. Muchos, muchos amigos. Vamos a poner a Bruno Zuculini. Bien. ¿Cada cuánto te afitas la barba? Me la acomodo cada semana y media, dos. ¿Semana y media, dos? ¿Tu comida favorita? Pizza de Argentina. ¿Sabés cocinar? Más o menos. ¿Sí, más o menos y te la rebuscas? Sí, sí, me la rebusco, pero bien. Bueno, eso, muchas gracias como siempre por ponerle la mejor onda acá en mi canal. Gente, como saben, se pueden suscribir, dejar un me gusta. Dejo tanto mi Instagram como el de Lucas para que lo sientan bien. Buenazo. Buen juego. Gracias por todo. Hasta luego, gente. Chau, chau. Chau, nos vemos.